Casi 190 entidades expositoras de una veintena de países asisten a esta Feria Internacional de Alimentos, Bebida, Envases y Tecnología Alimentaria, cuyo principal objetivo es servir de plataforma expositiva para incrementar la exportación de productos cubanos y atraer a inversionistas extranjeros. Es la posibilidad de vender a alguna sociedad, es la posibilidad de conocer nuestro producto, a alguno que puede comprarlo. En materia prima estamos hablando, claro, harina, ¿sí? Para producción de pan y nosotros traemos también harina con un nivel, con una cualidad muy alto. Ahorita vemos una gran oportunidad de apertura al mercado internacional, entonces queremos aprovechar el conocer a nuevas empresas, generar nuevas relaciones. Tenemos concertadas más de 10 citas, más de 10 reuniones de negocio con los principales proveedores nuestros para garantizar las producciones nuestras para la exportación y para el mercado cubano. Incluso tenemos intereses que se nos han acercado, empresarios que se nos han acercado para llevar el ron a unos destinos que Cuba Ron en estos momentos no abarca. Venimos a ofrecerle al pueblo cubano uno de los mejores cafés del mundo, que es el que se da en nuestra tierra a Venezuela. Estamos aquí con la intención de captar nuevos clientes y hacer alianzas con el pueblo cubano para beneficiarnos justamente, pues porque esa es la intención. Y además porque el pueblo cubano es cafetero. Porque es cafetero y Venezuela también es cafetera. Y este café es el que viene de Varina, de la tierra de nuestro comandante Hugo Chávez. En la apertura de la cita a la que asistió el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el titular de la industria alimentaria Alberto López, explicó que ante los problemas que enfrenta el sector alimentario en Cuba, este evento es una oportunidad para concretar negocios y posicionar productos cubanos en el mercado a pesar de los desmanes del bloqueo. Representa gran oportunidad para fomentar la alianza y encadenamiento que van a fortalecer indiscutiblemente la industria alimentaria cubana. Además, promover el intercambio comercial entre empresas de varios países. Su presencia aquí no solo fortalece el vínculo empresarial, sino que acompaña la voluntad de Cuba en la búsqueda de alternativas para el pueblo aún en los más complejos contextos. Fortalecer los procesos industriales es otro de los propósitos de la cita a partir de los nexos comerciales entre empresas productoras de envases o de equipamiento. Hoy Alimpe también está insistiendo en lograr un mayor volumen de consignación de materias primas y materiales en nuestros inventarios. Dígase harina, dígase azúcar, dígase químico, que permita tanto la forma de gestión estatal como la forma de gestión estatal acceder a ello de una manera mucho más rápida, mucho más alta, mucho más económica, porque limitaría, ahorraría. Los tiempos de trasiego, de mercancía, de importación, de naviera y demás. Representantes del sector no estatal de la producción de alimentos comparten este escenario con propuestas competitivas, incluso desde negocios familiares. Traemos una marca de embutido, embutido Sanita, que estamos introduciendo en el mercado. Entonces esta feria es como un escaparate donde podamos enseñar nuestros productos, introducir en el mercado. Y para una empresa pequeña y familiar como nosotros es muy, muy ventajoso este tipo de eventos. El mercado es competitivo y yo diría que quizás con esas nuevas formas de gestión que aparecen en el mercado cubano, de cierta manera podemos decir que hay una normalización o una equiparación con lo que pasa también en mercados internacionales, donde al final nosotros salimos a exportar en muchos mercados donde hay muchas formas de gestión, muchas formas de comercio y la marca se tiene que adaptar. De la misma forma en Cuba, con lo que está pasando, la empresa se tiene que adaptar, debemos de adaptar nuestro portafolio, siempre pensando que al final nosotros lo que hacemos es para los consumidores. Aún en medio de la tensa situación que vive el país, tanto entidades que inician como otras con un posicionamiento establecido en el sector, desarrollan vías para incentivar la actividad comercial y buscar más ingresos para adquirir materias primas y otras producciones deficitarias. En conmemoración con los 27 años de celebración de cervecería bucanero, que fue el 2 de mayo, nosotros pusimos en marcha la segunda línea de toneles. La segunda línea de toneles va a brindar la capacidad de producción de cerveza de unos 450.000 hectolitros. Eso quiere decir que son más de 6 millones de cajas de cerveza que van a estar disponibles para el pueblo durante todo un año. Esa es su capacidad de producción. Primero, la sostenibilidad de las exportaciones con la marca Legendario, que es la que permite a la empresa estatal socialista mantenerse y autofinanciar otras materias primas para la producción de nuestro pueblo en pesos cubanos. Y dos negocios de inversión extranjera. Es una administración económica internacional, PON15, con una firma china para montar una línea de agua y refresco en la capital y una posible asociación con el Covinal de España para la producción de vinagre. Los Portales está presentando en esta edición el nuevo producto Agua Saborizada Ciego Montero. En los sabores, manzana. Agua Saborizada Ciego Montero